¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ves que ha matado tu compañero al fondo Vas hacia allí, ves a otro Es el tercero Y ya dices, bueno, ahí cae Y ya dices, bueno 20 segundos para desactivar la bomba Vas a la bomba y exacto Ahí estaba el tío Ahí estaba el títer Y te lo llevas por delante Bueno, buena primera ronda Te haces, ¿eh? 4-0 ya Con colocación de bomba incluida Vamos a la segunda ronda Bueno, es decir que es una partida pública Lógicamente no es competitivo Sé que le pega también un poquito Al competitivo Y bueno, ahora decidimos cambiar de lado Cambiamos a B Sí, porque vimos al principio que iban todos a A Exacto, tú tienes UAV Resulta que están todos ahí en casa azul y por el medio Y ahí dices, bueno, voy a tirar a ver si A ver si cuela De rebote Pero ya había pasado un compañero tuyo barriendo ahí Ahí lo veo en el mapa Que está al punto Y digo, pues a ver si pasa Exacto, es que tirar el UAV Y ver dónde están los rivales Si no llevan fantasmas Son plus Son plus Ahí ves un tío tirado en el suelo Esperando a que se asome a alguien Una rata Una buena baja, ¿no? Porque tú ves el UAV Pero no sabes si está tumbado de pie Entonces Muy bien Muy bien esa baja Porque el tío estaba tumbado Y fuiste previsor Bueno, ahí vemos cómo colocas Estabais dos Acaba de caer tu compañero Bueno, te quedas solo En esta ronda Ahí te haces una baja Otra ahí En toda la cabeza Si no me equivoco Bueno, te he atracado El ataque relámpago El Dragonfire Y aquí te quedas Contra uno o dos No estoy seguro Contra dos Sí, contra dos Aquí mato a uno Ahí te asomas Ves a otro ahí la cabecita Te dispara Te stulea Pero que así lo matas Ahí le más que la táctica ¿Verdad? Tiene Es que es una maravilla De racha Exacto La ventaja De la máscara Entre las cargas de choque Y las Rañas de stun Buah Sí, tiene la máscara táctica Da mucha vidica No te quedas tan atontado Digamos Sí, porque es que no la llevas Y te quedas parado Pero te quedas igual 5 o 6 segundos parado Y te revientan Te revientan Bueno, aquí te robo la bomba Y digo Bueno, vamos a B Ahí vemos cómo me salda la vida Y bueno Seguimos aquí Seguimos aquí hacia B Digo Bueno, vamos a B chavales Y haciéndome caso todos Pues Venga, pues todos A Todos A Yo me quedo Tú te quedas ahí Haciendo un poquito la cobertura Por detrás Pero como veis en el mapa Todos en A La bomba es tan B Eso es Buen ataque Buen ataque Chavales, por nuestra parte Hay los que matan a dos Y tiro a ver si Intento ver a uno Bueno, ahí te libras de la B Y bueno Uff Nunca hacen los cascos Llevar cascos en este juego Bueno, ahí coloco yo ya Y caigo Caigo ahora mismo Ya veis el mapa Bueno, ahí lo veis Y muy bien Le he dado la vuelta Y se hace la doble Y luego voy a sacar el UAV otra vez De nuevo UAV Bueno, tienes las tres rachas ahí Para echarlas cuando quieras Las suelo tirar en la última ronda Sí No suelo tirar la ronda Es costumbre Es costumbre Bueno, ahí has caído Nunca es Es que ahí me quedé en la esquina Por si oía Las teclas de la bomba Pero Como no había nada De mi juego había sido alguien Justo me vine por detrás Sí, sí Bueno Tampoco vas a matar a todos En todas las rondas, ¿no? Ya, ya Sería Sería un poquito cebado ya Sí Bueno, 2-1 Rondas ahora mismo Vamos ganando Buena racha llevas ya Buen arranque Con todas las rachas puestas Creo que llevabas peso ligero Si no me equivoco Mira ahí lo pone Peso ligero fantasma Dureza y silencio mortal No sé por qué lo peor ligero Porque Bueno, sí Porque había pasado de prestigio No tenía otras Exacto Ahí vemos Para que sepáis lo que llevaba en ese momento Bueno No suelo llevar esas Suelo llevar otras Porque Bueno, cuando pasas de prestigio Ya sabéis que perdéis Ciertas Ciertas cosas Que hay que recuperar y tal Bueno, ya has tirado algo a V Ellos también se acaban cositas Como veis Se saca un paquete de ayuda Aquí tienes el ataque relámpago Buah, casi Casi Me coméis todos ahí Porque me han tirado las rachas Te haces una doble Con el ataque relámpago Y bueno 3-1 3-1 la verdad Bastante rápida Están siendo las rondas Sí, muy rápidas Menos las que te quedas tú solo Bueno, ahí yo en positivo Tú 15-1 lo sé Lo sé Pero yo en positivo Sabiendo que Busca y Destruir No es No es mi mejor Tú fuerte Exacto Mi mejor modo de juego Como no es ninguno No tengo un modo de juego fuerte Digamos que Estoy equilibrado en todos En todos soy manco Pero bueno Venga, ahora en serio ya Bueno, ahí te sacas el Dragonfire Que íbamos 3-1 Y hacer pupita Hacer pupita con el Dragonfire Porque Acabar la partida Porque estábamos todos del equipo Y malo sería Que nos matarían a todos Exacto Con el Dragonfire en el aire Pues ahí ya te has cargado a 2 Yo la verdad es que Cuando me pongo el Dragonfire A mí no me funciona Bueno, atención Al momento mecánico Se mete en el taller ahí El tío buscándolo Sale corriendo Y dice ¿Qué es esto? El tío, una nave aquí Y bueno Le da la vuelta Y lo tenéis como Lo ve por detrás El Captain Salami Balón rojo Doble balón rojo Te ha sacado Y bueno Ahora mismo ya se acaba la partida Chavales Ya se acaba ya Ya 4-1 Y una partidaza Sí, muy buena partida Una partida bastante buena Creo que era un 18-1 Ahora lo vamos a ver De todos modos Y yo quedando en positivo Que no es No es tan tan poco No es tan tan poco Ahí lo tenéis La verdad es que Jugamos muy bien Cuando jugamos Solo muestran siempre Los 4-5 mismos Jugamos muy bien Sí, cuando estamos Con Raúl Mafia Sebas Tú y yo Pues Solemos jugar bien Porque nos conocemos bastante Y ya veis 18-1 Chavales Partidaza Partidaza Sí, muy buena partida Yo no me saco ninguna de estas Tiene mejores Bueno, se ha hecho mejores Vale, pero no las ha guardado Porque no quería comentar El capullo de él No quería Le daba cosilla Comentar Pero bueno Ya se ha decidido Ya Ya hemos conseguido Subir un gameplay De Captain Salami No será el último De verdad No será el último Eso espero Alguno más habrá Alguno más habrá Alguno más habrá Y Y si queréis vosotros Mis suscriptores Pues también podéis subir Subir vuestros Vuestros gameplays A mi canal Por supuesto Comentando conmigo No pasa nada por comentar ¿Ok? No pasa nada Ya veis que no me como a nadie Que Que se puede subir perfectamente El único requisito Bueno Hacer posible PSD Son 3 Para hacerlo mediante el juego Eh Podéis ponerse en contactos Conmigo Mediante Twitter Youtube Mensaje privado O en este mismo vídeo Si queréis Lo escribís Ya tengo 2 o 3 Suscriptores Que quieren subir Que tengo que grabar La partida con ellos Cuando tengamos un rato Como es Zaidín Es Sergi Flow Bueno Alguno más Que no recuerdo ahora mismo todos Porque no poner todos en mente Pero Ya tengo más partidas ahí Para subir de suscriptores Y seguirá habiendo partidas de suscriptores Mientras vosotros queráis Chavales Y nada más Muchas gracias Capitán Salami Nada Un placer Y bueno chavales Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribíos Live favoritos Y hasta la próxima Adiós